Desde nuestro punto de vista, las tecnologías van siempre unidas a procesos sociales. Lo que pasa es que la emergencia de lo tecnológico hace que a veces ahora se presenten como soluciones que van por libre. Entonces, desde el desarrollo tecnológico, la red aparece como un modelo emergente, pero siempre tenemos que ver cómo eso se puede aplicar en los procesos sociales. Y por eso una de las cosas que pretendemos en el taller es hacer esa conexión o ver las dos caras de la moneda, de cómo lo tecnológico se aplica en lo social, cómo lo social transforma lo tecnológico en dos capas. Una que sería la capa de red, que sería más la capa de topología, de conectividad, y la capa de comunidad, que sería más la capa de gobernanza, la capa de consensos y decisiones. O sea, que en la capa de red estaría la idea de qué tipo de conexiones podemos establecer, pero en la capa de comunidad ahí estaría el por qué lo hacemos, de qué hablamos, para qué lo hacemos. Y nos parece que esas dos capas son muy útiles para transportar modelos que surgen en la tecnología, pero llevarlos a procesos que exceden lo tecnológico. Puede ser una escuela, un grupo de amigas, cualquier asociación. Si hiciéramos este taller sobre comunidades hace diez años, posiblemente hubiéramos podido tomar la comunidad hacker o incluso la Wikipedia no existía. Ahora mismo, quizá no es el caso de Iriki Labs, pero lo que nos encontramos al hablar de tecnología es que debido a que las grandes corporaciones han entrado a saco, pues la imaginación se nos ha cerrado y solo tenemos la experiencia de Twitter, de Facebook y poco más, y el buscador de Google. Entonces, con eso no podemos pensar, porque son modelos ya muy cerrados, que son unos de los posibles modelos, pero esos ya los han pensado por nosotras, ahí no tenemos mucho que hacer. Entonces tenemos que liberarnos y hemos intentado ver cuál podría ser una situación para pensar, en realidad estamos hablando de las redes de ahora, pero pensarlas de una manera con más libertad, para que la mente pueda correr y imaginar y tal. Y nos parece que la comunidad de radioaficionados tiene muchos puntos de conexión con las comunidades hacker, las comunidades de código abierto, de las que realmente queremos pensar, pero como son más lejanas, menos conocidas, nos permiten que la imaginación también construya. Para mí la idea clave es acabar con el romanticismo de que la participación es espontánea y se hace sola. La participación se puede conseguir, pero no se hace sola. Requiere un plus de energía que siempre vamos a tener que estar poniendo, parecido al orden de una casa. Si no haces nada, la casa se va desordenando, porque la vida es así. Entonces siempre recoges un poquito, limpias un poquito, ordenas por aquí, ordenas por allá y vas manteniendo un orden. Para que haya participación hay que hacer un esfuerzo extra. No basta con que venga gente, nos sentamos en una mesa redonda, porque esa horizontalidad no se hace sola, es construida, es una construcción humana, cultural. Y ahí tenemos que poner esfuerzo, tenemos que poner energía, inteligencia, tecnologías, un poquito de dinero, un poquito de recursos... ...